Muy buenas a todos, aquí estamos en Minecraft 1.6.4 Vamos a ver un mod, un mod super simple, muy chorra también La cuestión es que este mod se le añade un arma que es el lanzalimones Hace poco vimos, bueno hace poco, hace ya un tiempo vimos un mod Que era, le puse de nombre la patata arma Seguramente lo pondré al final del vídeo Que añadía un arma que lanzaba patata simplemente Bueno, pues este lanzalimones Que no tiene más, es super simple La cuestión es que nos vamos a encontrar estos árboles Que la cuestión es que las hojas de los limoneros estos Son irrompibles, macho O mejor dicho son ignífugas, porque he quemado todo Todo lo que estáis viendo es porque lo he incendiado todo Y estos árboles no hay manera de que se quemen, no sé La cuestión, cuando estamos con un limonero estos tenemos que romper donde están los limones ¿Ves? Nos suelta Y la cuestión, esto será un bug supongo, algo Que nos dan la... Ay, lo del árbol, joder, las hojas Entonces podemos volver a ponerlo y nos lo llevamos Mira, una saprín de limonero también Ponemos la hoja, nos lo llevamos O sea, tenemos limones infinitos Solo con una de... Con un bloque de estos de hoja Entonces supongo que esto será un bug Porque no es normal Si no con uno ya no te hace falta más O sea, no tiene mucho sentido La cuestión es que esto que estáis viendo aquí Está muy bien, eh O sea, está súper chulo realmente Es el lanzalimones Que se hace así con dos de obsidiana Cuatro de hierro Un pistón Y uno de redstone Y hacemos el lanzalimones El arma más peligrosa del mundo La cuestión es que está chulo, eh O sea, con los limones normales Estos de aquí Eh... Podemos incendiar Que es lo que he estado haciendo yo hasta ahora Pero que quema un montón Eso es lo que quema un limón, eh O sea, y teniendo en cuenta Que podemos tener infinitos Como habéis visto Por el bug este Vale, vamos a quemarlo todo ya Ya está ¡Fuera! ¡Fuera todo! ¡No odio la naturaleza! Vamos a quemarlo todo Simplemente va a probar Como veis se pueden hacer unos destrozos Impresionantes con esto Con el lanzalimones El arma más madafaca que existe No se quema ahora esto o qué Ah, vale Es que no lo veo, que es diferente Vale, igual es que esto me está empezando a laguear un poco Bueno, la cuestión También podemos hacer esto que es El limón explosivo Que se hace con dos de TNT Dos de cuerda de esta Y un limón en medio Limón 3000 se llama Bueno Y hacemos esto aquí Que no se puede lanzar Y es una pena Porque molaría Podemos lanzarlo con la Q Pero todo en la cena Pero molaría poder lanzarlo como granadas Pero no, se puede usar para esto Si mantenemos El shift Y clic derecho Ahora hemos cambiado los proyectiles A limones explosivos Que simplemente hacen Eso Explotan Y hacen también Un poquito de fuego Está bastante guay De hecho Estos me gustan bastante más Podemos hacer destrozos Que destruir cosas en Minecraft Siempre mola Pero bueno Esto es todo lo que trae el mod Como veis un mod Super simple O sea Una chomina de mod realmente Pero que no se Me ha hecho gracia Y como traje el patata ¿Cómo era? El arma patata Quería traer El que es ahora El lanzalimones Vamos a incendiarlo Que lo están incendiando Para tener luz No A limones normales Eso es La cuestión es que ilumina y todo Incendia muchísimo esto Es muy Muy exagerado Pero bueno Tenéis el link en la descripción Es para la 1.6.4 Ahí está la con Forge Etcétera Lo de siempre Hombre Podemos incendiar así Bichos Espérate Vamos a poner los explosivos Eh Que había visto un creeper aquí ¿Por qué no está? Vale Hay un enderman Entonces Pañao En toda la cara Bueno Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Ya sabéis Like favoritos Como hay un montón Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Chau Chau ¿Nani? ¿Nani? ¿Nani?